La patria se dice que se ha vendido a caballo, compañero. El caballo no tiene que existir todas las ollas. ¿Qué vamos a hacer con el tener lujo? Sí, sí. Porque no es cierto, es para otras. Sí, sí, sí. No hacemos nada con tener, viste. Un pesito más. Para ayudar también. Igual. A veces era una duele mañana y yo estaba planchando, lavando, viste. Algo que ayudaba. Lo que no podía hacer durante el día, lo hacía adelante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No me pregunten dónde estamos, pero sí estamos en una escuelita rural. Miren. ¿Qué tal? A alguno les va a traer recuerdos de eso. Espero que estén muy bien. Hoy estamos en una zona muy rural. Vamos a hacer un video de esos bien camperos que a ustedes les gusta mucho. Hoy vamos a conocer a Cucho Almada. Nos tocó un clima bastante ventoso y está muy nublado. Esperemos que no llueva. Porque el camino que transitamos para llegar hasta acá, bueno, es de bastante tierra negra y ya estaba feo. Así que me imagino que si llueve, de acá no salimos. Bueno, paramos en un almacén que encontramos ahí a comprar unas bebidas ahí porque nos están esperando para comer esta gente. Así que, bueno, justo la señora del almacén ahí nos hizo el obsequio de la bebida. Así que bueno, un abrazo para ella también. Un saludo grande y nos vamos al destino de hoy. Bueno, amigos, encontramos el camino porque la verdad que a veces la tecnología también falla y se me desconectó el GPS, no sé por qué. Y tuvimos un rato dando vueltas ahí. Pero bueno, aparentemente encontramos la callecita perdida ahí y estamos llegando al lugar. ¿Cómo andamos? Bien. Hola. ¿Cómo llegó? Pero bien, nos pegamos una perdida por allá. Digo, ¿cómo le va? Mucho gusto. Pero bien, José. Vos sabés que paramos en la escuela y... Ah, acá hay un treno para adentro. Sí, no sé por qué me mandaba para allá. Ah, ¿le marcaba mal? Sí, me marcaba para allá. Hola. ¿Qué va? Y estoy buscando la entrada y hay una tranquera porque acá no hay huellas, le digo. No, estamos ya con Cucho Almada, no sé si le gusta que le digan Cucho. Pero así, señor, así me llaman todos, hijo. Es una formalidad del canal por ahí preguntarle de su edad, digámonos. 73 años. 73 años. Sí, señor. ¿De profesión siempre fue... usted fue pestero, digamos? Yo le hice todo un poquito. Porque cuando empecé, empecé a cortar espinas, compañero, y me maté hormigas. Me pusieron por ría, me tuvo el mayordomo que tuve, el primer mayordomo. ¿Qué edad tenía usted? Tenía 14 años. ¿A esa edad más o menos arrancó a todos? Sí, señor, de ahí ahora estoy. Y ahí después me puso mensual. A ver, pero en la estancia. Y después me cambiaron, me pusieron el puestero. Fui puestero. Y después, el puestero fui capatá. Nunca me gustó ser capatá y tuve 20 años de capatá en la estancia. ¿Por qué no le gustaba eso? No me gustaba porque no tenía... no tengo corazón yo para manejar. Y sin embargo, la manejé 5.500 hectáreas, compañero, en la estancia. ¿5.500 hectáreas? 5.500 hectáreas en la estancia. Y tenía personal. ¿Y gente a cargo cuánto? Tenía... tuve que tener 21 personas que tenía que manejar, compañero. Ahí están y... ¿Y ahí había que ser riguroso o se entendían todos? Bueno, yo... yo le digo, yo no sirvo porque no tengo corazón de ser riguroso. La gente tiene que ser riguroso para que ande bien. Pero conmigo yo tuve la suerte que tuve gente y todos se llevaban bien conmigo. ¿Y lo respetaban? Sí, señor. Yo tuve la gente, me respetaron y la gente que todavía se jubilaron conmigo, compañero. Mira esto. Yo tenía mi mayordomo. Mi mayordomo. Mi mayordomo. Él era... él espión también. Él tiene que respetar su trabajo. Pero el mayordomo ya me había visto bastante riguroso. O sea... Pero conmigo era que se entendía él. Se entendía. Lo que yo decía tenía que ser porque... Yo peleé, tenía agarrada con mi mayordomo. A veces por la gente. ¿Y en campo trabajaban que ganadería? Sí señor, ganadería y después... Tenían... tuve gente tractorista también, pero... Después había otro encargadito. Claro. Pero igual yo tenía que ver con todo. Usted siempre vivió acá, en esta zona. Sí señor, ya le digo. ¿Qué? A mí me conocen todo el mundo, compañero. Hago mal en decir... Tengo el orgullo de la gente. Donde yo voy, la gente me trata. Eso es el orgullo que tengo. Que la gente me... Donde voy, tengo gente. ¿En este momento dónde estamos situados? Pues yo no... Y... Tienes... Departamento de Concordia, ¿no? Departamento de Concordia. Claro, pero pertenece a Redomón. ¿Dónde está Redomón? Sí, sí. Redomón. ¿Majardo conocido como Paso Gallo? Paso Gallo lo conocido. Paso Gallo. Nosotros llegamos y... Encontramos acá gente mateando... Y toda la familia... Eso que... Está rodeado de los... Sí señor. El señor ahí... Un amigo mío que estuvo... Que nos conocimos por... Me encontraron yo... Y se llevo el hombre conmigo... Y... Una gran cosa conmigo. Es un padre para mí. Sí señor. Pero no le dan los años. Y bueno... Eso no quiere decir nada. Porque... Porque... Ajá. Y los otros son mi... Ese es mi nieto. A su nieto que... Mi nieto. Que me... Me colaboró acá para ayudar. Mi nieto. Y cuántos... Cuántos hijos tiene usted? Y bueno... Vivo tengo... Cuatro. Sí son cuatro. Y los cuatro estamos acá. Tres varones y una mujer. Tres varones y una mujer. Campero no. Y... Quisieron hacer... Pues no... No alcanzaron a hacer lo que quisieron hacer. No les gusta casi. Ah no. No. Ellos tienen otro ritmo. Claro. El único que les gusta fue mi nieto. Mi nieto y mi... Tengo mi nieto allá también. Hermana de ese. Estaba vestida de paisana también allí. No allá. Sí. Bueno y usted que... Veo que hay unos caballos y le hacen la... Y yo antes mire... Hago mal en decir hijo porque queda mal a veces decir. No. No. Me gustó toda la vida el caballo. Sí. Yo sin el caballo no hago nada. Para mí. Sí. Y lo que yo hice... Poca gente lo van a hacer compañero. Porque yo me judié. Me crié ya le digo. No tenía pereza para nada. Claro. Yo domaba. Me gustaba mucho domar. Tenía para tener buenos pingos. Sí. Y eso no. ¿Los cazaba usted los caballos? Sí señor. Yo cazaba compañero. Yo en la estancia ahí le domé 350. Llego ahí en la estancia. Fueron los que me daban los otros que domen. De afuera. Tengo otros caballos ahí más o menos. Para el recuerdo. ¿Y el tema de la ría de animales? Alcancé a tropear también. Tropeé también. Sí señor. Cuando era gurí. ¿Usted sabe que hace un tiempito en una estancia me dijeron que para el tropeé tener un buen perro era como tener tres empleados? Y el perro es una ayuda grande. Sí señor. El perro es una ayuda. Con mis mayordomos habíamos peleado por los perros. Porque a ellos no les gustan los perros en una estancia. ¿Por ruido? Por mugre? Sí. Que la gente ahora, ¿no es cierto? Es así. No quieren los perros. Pero sin embargo el perro... Me sabíamos pelear con mi mayordomo, compañero, por los perros. Sí señor. Hago mal en decir. ¿Sí? ¿A usted sí le gustaba el perro? ¿Eh? ¿A usted sí le gustaba el perro? Es lo que entraron ahí. Me dijo otro agregado. Sí señor. Yo también soy agregado. Le dije. ¿Por qué bien? ¿No es cierto? Porque la verdad. Y él también. Somos agregados de cuenta, compañero. Y sí. Una traición, ¿no es cierto? Para mí. Muchos capaz lo toman mal o cualquier cosa. Pero no. Si era agregado igual que él. Y si cayó y cortó. Porque si no le iba a empezar a caer. ¿Sí? Porque yo me gustan las cosas. Y me gusta respetar, ¿no es cierto? Todo lo que hacíamos tenía que anotar. Y a veces no anotaba. Porque a los cobalas anotaba. ¿Viste? A mí que yo no tenía escuela. Pero usted sabe escribir. No, nada. Ah. Yo no sé nada. Lo hacía a mi mujer. Lo hacía anotar a ella. A veces pasaba dos o tres días las cosas que tenía. Y yo me acordaba todito. Lo tenía todo en memoria. Claro. Así era. Así que. Ni un año en la escuela nada. No. No. Le iba a preguntar un poco eso de su crianza. De sus padres. Y eso. Cómo fue. Y bueno. Ya le digo. Fue puestero en la estancia. Y ahí nos quedamos. Ah. O sea que ya es algo que viene de. Pero así señor. De chico. De chico. Yo nací. Cuéntame. Se imaginó alguna vez. Alguna otra vida. Que no fuera. El trabajo de campo, ¿no? Yo no. Ni saber. No. Y para el pueblo. Para el pueblo voy un ratito si me llevan. En serio. Yo los pueblos no. No conozco. Póngale. Porque muchas veces. Hay gente que tiene. Porque cruza una vez. Si yo conozco. No señor no lo conoce. Cruzamos. Pasó nomás. Si señor. Es así. Para mi es así. Eh. Porque yo fui. Me llevaron una vez. Allá en Corriente. Tenía estancia mis patrones. Siempre llevaba personal de acá. La estancia. Yo para trabajar. Ya tenía personal allá. Y el mayorón me quería llevar siempre. No, no lo quería yo. No quería. Nunca no. ¿Qué? Andas saliendo hoy. Tenía que manejar acá. Y bueno. Y una vuelta. Estuve de vacación. Que me dio la licencia. Vino aquí de cruce. Él se iba para allá. Vamos allá. Vamos allá. Bueno. Fui. Fui nomás para. Conocer. Que dijo. Vamos con él. Que llegué allá. Enseguida me tocó. Un molino roto. Que dijo. Y tenía que levantar el molino. La cañería. Porque el molino. No lo vamos a levantar. Porque está enterrado. Y sigue así de compañero. Eh. Es así. Yo soy. Ya le digo. Yo soy el tiempo de la tradición. Tiempo de antes. Eh. Entonces. Vamos a ponerlo en una parte. Para mí. Bruto. No es cierto. Pero. Por lo menos. Ando. Para conocer. Hay que andar mucho. Y hacer las cosas para saber. Si no. No lo sabemos. Exacto. Le pregunto. Por su señor ahí. Vi que estaban en la cocina. Ahí. Preparando todo el. Y si señor. Ahora está media renga. Se cayó. La pasada. Y se rengó. Y por eso no anda. Si no me manda. Riega eh. Cuántos años hace que están juntos. Y hace como cincuenta y cinco años. Más o menos. No sé. Ni me acuerdo yo. Porque me muestro. Si señor. No era así. Ajá. Así que fue una gran compañera. Para seguir compañero. Me puedo decir. Porque yo ya no estoy. Para seguir como antes. Que era yo. Claro. Cuando era joven. Es una cosa. Yo hacía cualquier cosa. Cuando era joven. Hacía cualquier cosa. No me pesaba nada compañero. Y hoy ya no. No podemos. Acá donde estamos ahora. Es su casa o es puestero. Es puestero. Es puestero. Acá la estancia mi patrón. Oye. El de ir al puesto viejo. No. No es mío. Claro. Soy peón nomás. Es un lugar tantos años. Pero es ajeno. Es ajeno. Sí señor. Pero como usted no va a conocer. No es como cual. Yo digo. Ni que tenga un ranchito. Pero siendo de unos otra cosa. Porque no es cierto. Porque uno no sabe. Hoy. Hoy a lo mejor estamos. Que dijo. Bien con el patrón. El dueño es dueño. O vienen los otros hijos. Y la pucha. Lo mejor que hay para nosotros. El que dijo. No es cierto. Porque que vamos a hacer. Con el tener el lujo. Sí. Porque no es cierto. Es para otras gente. Sí. No hacemos nada con tener. Viste. Acá. Lo que usted está manejando ahora. ¿Cuántas hectáreas son? 970. No es poco. Es poquito compañero. Y limpio. No. ¿Hay algún rinconcito de esas 900 hectáreas que no conozca? Igual. No sé. Porque para qué lo voy a engañar. Muchos dicen. Ya le digo. Gente que ya ha tenido peones. Conozco todo allá. No conocían compañero. Ahí en la costa de Gualaguay. La gente que tenía los peones. Porque no entraban para las bolas. Ahí. Veía uno un peón. Sí. Conozco esto. Ahí nomás el agua ancha. Nomás el arroyo. Bandía la puerta. Pero después lo encajaban en las islas. Y no andaban compañero. ¿Hay tipo islitas así? Islas acá. En la costa de Gualaguay. Tienes islas compañero. Ahí nomás el compañero que está ahí. Alquilaron así un campito. Que tienes islas compañero. Acá. Y ahí cuando crece tienen que... Ah. Cuando crece, crece grande compañero Gualaguay. Pero tienen que asegurarse que no queden animales. Y si. Yo. Usted sabe que en los años que estuve. Ahí. Nunca se amagó un animal. Porque el animal. Se va a ahogar si se atrasca. Compañero. Cuando yo vine acá. No tenía ni uno de estos alambrados. Era el puesto. Tenía un campo. Y yo traje 17. Y Bagual traje. Pero no dejaba caballo de noche compañero acá. Porque no me gustaba. Pobrecito. El animal. Las jóvenes. Largaban. Largaban mis caballadas. En madrugada. Yo me escuchaba al sencer donde estaba. Y me iba. A cazar. A buscarlos. Le pegaba un chifrío. Y ahí nomás formaban mis caballos cazados. Y me venían. Y me tocaba para la estancia. Antes que se mueva toda la gente. Yo ya estaba en la estancia. ¿A qué hora eso? Y eran. Las cuatro. Las tres. Las cuatro. La madrugada. Yo no lo hacía. Bocauta aquí con el rocío compañero. Yo por eso yo digo. Hoy no lo hacen la gente. Nadie. No lo hace. Porque van hasta dos o tres. Y se van porque no les va a gustar. Yo lo hacía porque me gustaba. Y vio que. Y las jornadas de trabajo. ¿Cuántas? ¿Cuántas horas? No había hora. No había hora. No había hora compañero. Yo acá. A veces venía a las nueve de la noche. Venía. Salía a las cuatro de la mañana. Y a veces venía de noche. No, no. Yo he visto. Por eso. Pero estoy contento que le ando todavía. Eso fue el orgullo. Sí que no. Sí señor. Porque el capatá que yo tenía primeramente vio. Me trataba para acobarrarme. Y no pudo acobarrarme el hombre. Sí. Hasta ahora estoy. No lo pudo alcanzar. No lo pudo. Eso cuando usted era peor me dice. Sí señor. El gurí más chico mío nació acá. Sí. Sí. Y bueno. Y después tengo otras nenitas que se me murieron viste. Una nació acá. Y otra murió en el pueblo que estuvo. Sí. Pero y la que nació acá que tenían una partera o algo que los asumieron. No. 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 Ella. Ya le digo. Mi mujer fue criada también en el campo. Ella. Ah. Se arreglaban ustedes nomás. Ellas se arreglaban. Sí. Sí. A veces una vecina por ahí venía. Sí. Y en el campo. Sí ¿no? Hago mal en decir compañero y a veces no me gusta ni contar porque la gente no creen. A veces mucha gente no creen. Lo que yo leía. No es cierto. ¿Pasa que hoy en día es todo tan distinto? Hoy. 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 Toda. Todo. Totalmente. Hasta el trabajo está cambiado. ¿Eh? Porque yo ya le digo. Ajá. Ahora le pregunto porque usted salió el tema ahí del... De... De... De enseñar eso. Había gente antes que enseñaba y había gente que no le gustaba enseñar algo. Y no. Hay mucho que no. Que queremos ser nosotros nomás nene. Sí. Y bueno. Yo digo. Yo no fui maestro para enseñar. Y no aprendieron porque más o menos lo que veían lo que yo hacía y lo... El trato de la gente y para el bien de hecho. Yo los conversaba a veces ¿no es cierto? A los mismos. Porque a mí me gustó siempre tener muchas gurises a mí. Ah, sí. Pues mejor que él iría con gente mayor. ¿Eh? Para mí. Claro, sí, sí. Sí señor. Porque usted... Y no. Lo mismo usted si no es cierto. Está bien. Hay mucho que no. Que sea menor que usted. Pero... Se va a hacer respeto igual. Claro. A mí no me gustaba mandar una gente mayor o qué sé yo decirle cualquier cosa. Ni que tenía que decirle. Porque yo tenía que decirle. Porque el encargado tiene que hacerse ¿no es cierto? Para mí parece que es así. Para eso está que los ponen a usted para que mande porque usted tiene que manejar. Sí. Sí señor. Pero habemos mucha gente que no queremos obedecer el encargado. Queremos hacer lo que nosotros. Y no es así. Hoy en día está así la gente. Señor. Para mí no. ¿Usted sabe manejar vehículos? ¿Sabe manejar? Eso no aprendí. ¿No? No. No aprendí. ¿Usted sabe por qué? Pues no. Porque yo era para toda la estancia. Si era para acomodar Molino era yo para acomodar cualquier cosa me tenía. Yo iba. Porque yo era... Fui así. ¿Y cómo va? Y yo dije no. Si llevo perno me van a tener para todo el trato. Ni trato nada. Porque no. Sacaba agua. Sabía sacar con los motores. Pero para tractor y eso tampoco. Nada. No. No. Porque ya digo. De a caballo el hombre. De a caballo. De a caballo. De a caballo. Un carro más vale. Háblenme de un carro. Carro sí. La patria se dice que se ha defendido a caballo compañero. El caballo no tiene que existir toda la olla. ¿Eh? Yo por caballo. Yo también tra... Caballo ya tiene. También tra... Yo me esté muriendo ahí. Que me tengan un caballo compañero. Hay muchos... Mi mujer nomás me dijo la otra una vez. Para hacer y vender los pingos. No señor. Es que no lo canta. Mientras. Si yo necesito. Y encuentro. Bueno. Si yo necesito. Hago cualquier cosa. Lo vendo. Lo necesito. Pero siempre. Porque el caballo usted lo enseña. Se va. Lo lleva para lo que usted lo lleva. Gracias. No hay agua. No hay agua. No hay monte. No hay monte. El llegóarizo se va. Por suerte gente nos viene acompañando el día. Hemos compartido acá la mesa con... Con la familia que nos ha invitado. La verdad que la hemos pasado... Nos sentimos realmente como en casa. También anduvimos un rato... Cabalgando ahí. Haciendo unos cuentos de sobremesa. La verdad que la hemos pasado espectacular. Y nos encanta encontrarnos con este tipo de gente. Espero que estén disfrutando este video. Nos estábamos riendo un poco ahí porque... Por momento como que se me pega un poco la... La tonada paisana. Bueno la verdad que la pasamos hermoso hoy porque también... Llegamos en un día donde era el cumpleaños de uno de los nietos de Cucho. Así que participamos también ahí del cumpleañito. Y comimos una torta. Y le cantamos el feliz cumpleaños como corresponde. Ahora viene la patrona. Antes que nada agradecerle por habernos recibido. El cumpleaños. Y la comida. La comida la verdad. Muy rico. Muy rico todo. Bueno la idea era... No se si usted quiere presentar. Bueno. Soy Elsa María Ayala. Elsa. Y Elsa una formalidad también. Nosotros preguntamos siempre la edad. 70. 70. La compañera acá de Cucho. De Cucho Almada. De Cucho Almada. Como lo conoce. El famoso Cucho Almada. Bueno. Por ahí la idea era preguntarnos un poquito de... ¿Cuántos años hace que están juntos? Y cómo empezó esta historia? Y nosotros hace... Nos casamos el 3 de noviembre del 69. El 69. O sea que haría ahora unos... 53 años para el 54. Y bueno que... Por ahí que... ¿Nos pueden contar de todos esos años que han vivido juntos? Esta hermosa familia que veo que tienen también. Hemos vivido de todo. Un momento. Bueno, malo. Como todo. Claro. Como toda familia. Sí. Ustedes trabajaban con todos fuera de la casa también. Sí. Trabajaba en la escuela y trabajaba en la estancia. ¿Ustedes se conocieron en el lugar de trabajo digamos en la estancia? Claro. Cuando yo fui soltera trabajé un año en la estancia. Claro. Antes de casarnos así, de juntarnos, ¿no? Porque nos juntamos primero, después nos casamos recién. Porque los patrones querían que nos casáramos para tener los beneficios. Escucho. Me encantaría que me cuente cómo fue esa experiencia ahí de ir a pedir la mano. Como se acostumbraba antes. Como se hacía antes. Ya no lo van a hacer. Ya ahora sí que... ¿Había que poner la cara o no? Había que poner la cara. Tenía que poner la cara o no porque... ¿Y fue fácil o no? Sí. ¡Hijo de fácil! Sí. Tuvo su vueltita. Ah. Sí. No. Porque si uno se pone escaso, va perdido. ¿Y usted qué edad tenía en ese momento? 17 años. 17 años. 17 años. ¿Y ustedes el primer hijo lo tuvieron? ¿Qué edad tenía usted? 8. Y lo tuve al año... Ah, sí que había a los 18. Sí. Y... No alcancé a los 18. La tenía. Y ahí, bueno. Después me vine con él. Qué bueno. ¿Y hoy han formado una familia hermosa? Sin nada porque sin nada nada más con los puestos no queríamos nada. ¿Y sus chicos los tuvo acá? Eh, algunos. Los tres primeros... Dos primeros... No, los tres primeros los tuvo en Chajarito. No sé si... El mayor de todos muerto. ¿Y para tener el parto y eso lo ayudó? Me llevaban a otro en un momento y otro estuvo aquí. ¿Y cuando estuvo acá que una partera la había para yo? No, solo. ¿Usted sola no? Solo. Sí. Sí. A este, que es el más chico, lo tuve aquí. A Esteban. Fuerte. Y... Y a mi nieto también. Nació aquí. José. Acá también él. Sí. Sí, sí. Que sabe que antes, viste... Mi mamá nunca fue al... Al pueblo, ¿no? No, porque había partera. Viste, si no, era mi papá. Y él siempre me decía, vos tenés que hacer esto y esto y esto. Me arrestaba y siempre decía, ¿cómo andas? Sí, tuve que estar al pueblo. Claro. Para estar allá. Y bueno, unas veces alcancé a otras, ¿no? Claro, eso no... Claro, viste todo. No lo podés elegir. ¿Es cuando quieren, no sé? Sí, sí. Y bueno, esa vuelta que llegaron con el vehículo... O sea, eso había tenido aquí, ¿no? Los cuartos estuvo acá. Y... Y el anterior, en el fin, sí lo tuve encontrado. Porque de ese... De ese me pedían el aborto. Todos los médicos. Encontré uno con él, ¿no? Yo tenía una enfermedad, viste, de... Las criaturas nacen con mala formación. Claro. Después se me dijo, el doctor, ¿no? No se puede. Digo, estamos luchando contra el aborto y vos no vas. Estaba de cinco meses. Y él nací acá. Y gracias a Dios nació bien. No tuvo problema. Qué increíble, Dios. Y eso. Y cuando vine aquí... Pues yo a nadie dije nada. Fui cambiando de médico, sí, porque... Para ver qué me decía otro. Me acabó de ver. No lo hice. Claro. Mi hijo nació bien. Nació bien. Hasta ahora. Tienes 76 años, así que... Triunfó el amor. Sí. Triunfó el amor, podemos decir. Sí. A veces no es fácil en el campo. Sí, sí, sí. Usted me decía que han pasado épocas buenas, épocas malas, como todo el mundo, ¿no? Sí, sí, como todo. Pero, ¿les ha tocado así pasar hambre o pasar...? No, gracias a Dios, no. A mí, no. Nunca. Desde que estamos juntos, no. Siempre se defendieron. Sí, señor. Sí. No, pues... Gracias a Dios y hasta ahora. Yo digo siempre hasta ahora, hasta mientras yo pueda, que podamos... ... pasar hambre. Y menos vivir en el campo, viste, que en el campo... No, en el campo hay más ahora. Otra vida. Yo ya digo... Uno saliendo, digo, yo el pueblo, para mí... Hemos criado nuestros hijos, ya están todos grandes. Tenemos nuestros nietos. Gracias a Dios. Hay uno solo que no... Que es el que está el más grande. Ese sí, no. No tiene hijos. No tiene hijos. Me imagino que debe ser una felicidad enorme ver los nietos acá en el patio. Sí, ¿qué te parece? Que es lo más lindo que les puede pasar a los nietos. Recién me acabo de dar cuenta, escucho que ustedes no tenían luz. No me quité nada. No. Tienen un generador y lo prenden de noche y ocasionalmente o como... Claro. Sí. Porque por ahí necesita por la escuela la nena. Claro. Entonces viste, hay que prender por internet. O sea que antes del generador lo tienen hace muchos años o hace poco. No. No hace. Tanto, tanto no hace. Hace como 15 años, 18. No, no hace. No hace. Y antes de eso? No, antes de eso no. Era farol, lámpara, viste. Claro. Sí. A lo antiguo. A lo antiguo, viste. No, yo no fui. Y usted señora, ¿fue a la escuela? Sí. Sí, fue. O sea, en ese tiempo hasta que... Hasta que... Y yo fui, mira, a segundo grado nomás. En una escuelita que hay para acá adentro. No. Porque cuando tenía... Antes de cumplir los 9 años me llevaron a Buenos Aires. Porque Cucho me decía que usted le ayudaba con el tema de escribir y de las anotaciones y todo eso. Sí. Sí, sí, porque me lo saben. A mí me gustaba mucho la escuela. ¿Le gustaba la escuela? Y leer esas... Pero viste, no había posibilidades antes de cómo hay ahora. Claro. Y usted en la estancia, ¿de qué trabajaba? ¿Qué le tocaba hacer? Me empleaba. Doméstica nomás. Todo. De todo. Claro. A mí me gustaba. Siempre trabajé, viste. Y bueno, era un pesito más. Claro. Para ayudar también. Sí. Igual. A veces era a las 2 de la mañana y yo estaba planchando, lavando, viste. Entonces... Algo que ayudaba. Claro. Lo que no podía hacer durante el día lo hacía de noche. Sí. Y también dijo que nació un nieto de usted acá. Sí, el mayor, el José. El que está en Morocho. ¿Él nació acá? Sí. ¿Así también, o sea, sin partera? Sí. No, no. Yo nomás. Ahora cuando tuvo la nena, no. Ya también el parto de ella era reposo, viste. O sea, que ayudó a su hija, digamos. Sí. A su hija. Y entonces le dije yo, no. Y después me cargaba la doctora y dijo, viste, viste. ¿Te echaste atrás? Dijo, ¿por qué no te inviste otra vez? Dijo, si vos sabías. No, no, el primero, viste. Pero ya la nena, no. Dígame, hermano. Mira que estaba por ese lado. ¿Alguna mentira me iba a decir? Ya me olvidé, sí. ¿Alguna mentira, papá? No. Viste que a veces a mí me gusta conversar, ya digo, con la gente, ¿no es cierto? Pero con aquellos que me escuchan porque, ¿no es cierto? Porque ahí vemos los muchachos y uno le cuenta las cosas y no, 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 no. Y no entienden, no saben y no, ¿eh? Eso es lo que yo quiero, recordar lo de antes y como éramos antes. Antes no era una cosa unida, viste, la gente, todo. Comprendíamos, sabíamos lo que teníamos. ¿Y de dónde salió ese sobrenombre Cucho? Y me puso mi mamá. Y vino y dio allá. Y medio poco somos que hay Cucho. A aquel mi gurí le dije en Cucho allá en Chalúa todos le dicen Cucho. ¿En serio? En serio dice que sí. Cuchito. Todos le dicen Cucho. Cuchito. Usted me comentaba hoy que usted tuvo catorce hermanos. Sí, señor. O eran catorce. Catorce. Y esta señora, ¿cuántos hermanos? Doce. Doce. O sea que vienen de familias grandes. Es que antes sí, parece que no tenían tele los viejos. No tenían tele, che. Que no eran capones los viejos, ¿eh? Le va a gustar, vino ayer. No, era que se juntaban, vamos a por casar. Claro. Y bueno, como era... No, a mí me gusta a veces joder, ¿no es cierto? También así con... No, es con todo. Claro, sí. Que ya te digo. No es con todo. Yo me gusta tratar y... Y así al... A lo rústico. Lo rústico. Bueno. Porque ya te digo, a mí si me llevan alante la gente, yo soy. Ya no. No, no. Mirá que ha andado con... Andado en las fiestas. El señor amante que está en el centro de los animales aquí. ¿Eh? ¿Qué dice o nada? No. Y nosotros... ¿Y nosotros qué somos? No. Por eso. Este... No, ¿qué dijo? ¿No es cierto? En el público que se dice. Bueno, viste, ustedes ya saben hablar mejor que yo. ¡Ah! Yo no. Yo ya te digo. ¡Ah! 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 ¡Pero qué! No, pero así es la vida, compañero. Bueno, gente. Eh... Nos estamos yendo acá de la casa de Cucho. Agradecerle a... A José por habernos invitado. Y por el día que nos pasamos, José. La verdad que... Te pasaste. Felicitaciones por la familia. Por la familia y por tu abuelo también. Con amor, muchas gracias a ustedes por venir. Estamos con... Con el estado de Valdés. Estamos en habla. Bueno, bueno. Bien. Bien paisano. Que te vaya bien. Bueno, así que... Suerte en el desfile. Que me dijiste que van a poder generar el campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gente, como siempre. Recordarles que se pueden suscribir al canal. Que es totalmente gratis. Espero les haya gustado el video. Espero sus comentarios también. Y mandarle un abrazo grande, como siempre. Y gracias por el apoyo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!